La cosmetiquiza Es el negocio que sacamos aquí el Día de Reyes Para que vean donde caga uno cuando viene aquí a chamber a los tianguis No tienen para cerrar el baño, que duermas Papis, ¿dea honor a ellos magos? Ya no aguanto las patas Levanto las manos al cielo Y pido a Dios que termine este día de trabajo Porque ya estoy muy fatigado Que olas Es la banda que transita, bienvenidos a un nuevo videazo Y hoy les voy a enseñar como es vender todo un día en el tiangui Y nos vamos a ir a vender al tianguis del Día de Reyes Que está acá en Iztapalapa Y para ustedes les vamos a grabar todo, todo lo que suceda Ahorita nos vamos en chinga porque tenemos que ir a apartar el lugar Cerrar la calle y subir las cosas Así que acompáñenme a todo este pedo bandita Vamos a vivir un día en el tianguis Cámara Ya llegamos al tianguis La verdad ahí sí la cagué, llegamos tarde Llegamos tarde Y ya nos iban a quitar el lugar Ya por un poquito, estábamos a nada de no vender hoy Pero ya alcancé a hablar con la que daba los lugares Ya iban a darnos el lugar y ya la habían dado más bien Se la chupó Tardó como 15 minutos Y este Y todavía ni desayunas y andas fumando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta es la vida de los mexicanos Que se esfuerza día a día Ay bonita pues ya Este Recuperamos el lugar Ya fuimos a acomodar las mesas Y la Evis Todas las emociones fueron en 5 minutos De que perdíamos el lugar Y que Evis pensó que había perdido su teléfono Pero no Todo bien Sí Pero no nos asustaste ya medía azúcar a mí Ya queda algo con eso Pero ya no hay que grabar Porque hay que ir por las lazas Porque tenemos que poner la luna Así es cierto Ya hay que apurarnos Y ahorita que estamos más calmados Vamos a tener mucho tiempo para grabarles aquí bandita Mientras vamos a apurarnos a acomodar el puesto Ahorita nos vemos y acompáñanos a trabajar Todo este año en el tianguis mi gente Y el otro de allá Uno aquí Y otro para la luz Sí se queda chido Son las cuáles Evis? Son las 6.35 Ya se ve como que va a amanecer pronto Es la hora del moccasín suelto Sí Porque hace frío Y antes de que salga el sol Nosotros ya vamos a echar nuestro desayunito Aquí en el tiangazo Tortita de tamal Cómo no Este es donde empezamos a vender Y ya dejamos nuestro cocinero aquí Vamos a una bolsita para ir guardando la basura Acá nos se pone todo el tianguis Al rato ya verán aquí está la madre de gente Y de opuestos Y ya está amaneciendo Y como no encontramos lazos aquí Vamos a tener que ir a conseguir A pinches de la horrela Que lo abren a la 7 de la mañana Porque no hubo ningún puesto que vendiera lazos Creo que era lógico Quien va a comprar lazos para Día de Reyes Pues vamos a adelantarnos A conseguir los lazos Poner la lona Y empezar el día de venta Pero no abren el pinche Soriano Vale madre Aún no abren estos pinches perros Abran perros Nos van a atender en una hora Ya después de un buen rato de búsqueda Conseguimos los lazos Pero no en Soriano aquí en el mercado Abrimos primero aquí que allá Ahora sí a poner nuestra lonita Cámara banda Ya pusimos nuestra lonita Medio piratona la neta Porque no nos dejan amarrar de muchos lados Y aparte es más chica De la medida que viene el puesto Pero Tiene que estar tapando por ahorita Mientras no llueva La vamos a armar Ahora sí vamos a empezar La cosmetiquiza A darle a la vendimia una vez Ya se va viendo un poquito de forma Aquí vamos a poner las ofertitas Mascarilla Aladis está comiendo unas quesadillas Que nos regaló un compita Mira toda la madre va Sí, súper buena onda Y latinoa porque son las que nos gustan Sí La vi ya las inauguró ¿Qué tal están? Sí, acá Más porque son gratis Sabe más buena Sabe más buena, ¿verdad? Sí Gracias compita Ni nos dijo su nombre Pero gracias compita Si estás viendo este video Te mandamos un like Un saludos Gracias carnal Te lo rifaste con el desayuno Ya que se quedó Vamos por terminar Todo este desmadre Banda ¿Qué tal se ve? ¿Se ve chido? Se ve chido Bandita ya llegamos aquí Desde las 5 de la mañana Aproximadamente Y hasta apenas Ahorita que son las 3 Después de casi 12 horas Vamos terminando A acomodar Todo el desmadre Bueno ya acomodamos todo Ya ordenamos todo Porque ya tenía un chingo de tiempo Que no venía aquí al puesto Y había cosas bien desordenadas Bien sucias Llenas de polvo Y todo el pedo Pero ya lo acomodamos Lo dejamos chingón Y ahorita creo que ya está todo Todo al 100 Miren aquí Ahí hay unas cosillas Ahorita les voy a grabar chido de frente Para que van el negocio Y de aquí hasta allá Y está todo La Evis me está haciendo paro De ponerle los prensos a las cosas ¿Ya te contestaste, Evis? ¿Quieres que te releve? No, pues ya casi acabo Luego ya vas a acabar Y te vas a llevar mi crédito Voy a grabar y acabando Bueno ya me llevé la chinga ahorita Le acabamos de poner los precios Ahora sí ya les vloggamos un poquito más Porque hemos hablado de putiza Y hasta apenas Pudimos de hacer todo Ya vamos por el tercer desayuno Y ahorita Ya que estemos comiendo Ya les grabamos un poquito más De ahí para el real Y síganos acompañando En todo este Vean el tianguis banda Cámara Les cayó un juguetito Se cayó el juguete patrón Se les cayó este Ahí, ¿cómo iba? Gracias Vean el compilla ¿Qué compraste, carnal? Unos sopes Aquí de la esquina ¡Sale, chulo! 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 Un poquito aquí con el compa Y ahorita todavía no podemos Empezar a tomar Porque apenas son las Casi cuatro de la tarde Y si nos seguimos Ya a las diez Vamos a andar bien pedos Mejor empezamos noche Y trabajamos bien todo el día Estamos precios, manita Lo que guste Llegan las mis comadres ¿Cómo se llaman? Ivonne Ivonne Ivette No sé si le puedas mandar un video A mi hermano y a mi sobrino Es que somos mega fans Va, 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 va Se lo mandamos Y hola César, tía, esa Ramón Aquí anda ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? Mi sobrino y mi sobrino En la casa con sus tías Andan de borrachos ya Y me vinieron a sacar Nos vemos Saludos, compadre Que eran chingón Cuídense mucho Gracias Adiós, que estén bien Bye, bye Tercer desayuno Aparte no está chido Se me hace como que tiene Muy poquitos camarones ¿Qué qué? Un poquitos camarones Si, pero si quieren A ver, hay que darle una meneita A ver si 110 Ah, no, está manchado, ¿no? Está muy caro para nada, ¿no? ¿Qué es esta del fish? Es allí para que sepan Para que sepan ahí está El camarón caro Ahí está ya ¿Pero rico al menos? Sí A huevo Sí, nada, puro cazo Aprovechita, Mavis Llegó la hora de salir del changarro, banda Ya salimos acá del negocio Y ahora voy a ir al baño, banda La neta Después de esos desayunos Y ya ¿Qué tránsita? Después de esos desayunos Ya se me lo fue el mastique Voy a ir al baño Y voy a aprovechar A ver si me lavo los dientes A chile, no sé dónde Igual ahí en la misma taza, May Porque no hay dónde Ya comí tres veces Y ya urge Urge la derme Esta lentadura, May Así que Vamos a Acompáñenme Y conozcan cómo es el baño de aquí No voy a grabar todo Obviamente adentro Pero Para que vean dónde Cada uno Cuando viene Aquí a chambera A los tianguis De lado tiene Ay, Dios mío Chale, que verga no tiene Bueno ¿Para dónde se irán los baños, May Va, ahora es May Vamos a seguir instrucciones De aquí Ahí está Nada de donde llega alguien Con fuerza A recargarse tantito Y me va a ver En esa posición Humillante Hay varios detallitos Que me dejaron por ahí Pues Se detiene el video Vamos a darle A la de número dos Se completó La misión Kaka Ahora vamos Por la misión La balda de dientes Ahora sí Ya se puede platicar Más a gusto Banda Ya salí La calificación Del baño Público Comparado con cualquier Otro establecimiento Le doy un 5 Pero para ser de tianguis Yo sí le voy a dar Sus 7 Servía la Esta para bajarle al baño Era esa madre Este tenía buen agua Estaba limpio Algo grafiteado Pero no de caca Se desagradece Está grafiteado De marcador Yo siempre se va a agradecer El espacio estaba bien No compartías Este Pared con nadie Porque luego hay unos Que nada más te asomas Y ya se ve Cómo está cagando El otro Eso estaba chido La neta Pero Nunca había hecho esto De lavarme los dientes En una taza De baño público Y al chile No mames Está bien asqueroso Está bien asqueroso No Nunca lo hagan Nunca lo hagan O sea no fue directo Así en la taza Como que Estuviera ahí Pero Por ahí fue donde escupí El agua Con la que me estaba Lavando los dientes Bandita No lo hagan Si no tienen esa necesidad No lo hagan Pero ¿Qué onda Manix? ¿Cómo andas? Bien Acá andaba hablando De unas cosas Bien interesantes Para la banda ¿Puedes tomar una poteca? No, claro que sí A huevo Ahorita les sigo contando Banda Cámara ¿Qué tal está? ¿Qué volviste? ¿Las pichitas o qué? A huevo Ya después de fotito Con mi comadre Ahora sí ya les contamos La experiencia De cómo fue La misión del dos La misión de lavarnos Los dientes Ahí en el baño público Todo muy chido Me cobraron Con el doble papel Ocho pechareques Se me hizo bien Nada Me faltó bañarme ahí Por esos chobaros Así que vamos a seguirle Ya bandita A continuarle con la vendimia Porque ya se viene Lo bueno Cámara Estamos en el negocio Y pasaron Estas compitas Con su micharada Y canelito Para pesarnos Está chido o qué Prubala Ahorita Ahorita nada Porque ya me pico ¿Y para qué quieres Que ya termine en pedo? Vamos a pasar más el rato ¿Dónde están? Necesitas pagarle al rato Ellos están aquí Adelantito hermano Pero hay un chingo Acá abajo también hay otro Todo el recorrido Va a pagarle Eso es todo Ahora sí ya voy a comer Y a dedicarnos De lleno al puesto Porque esperamos Que ya se viene lo chido La venta buena Dos horas No manches Yo me pagaste dos horas Ah, pero fue por necesidades Y malas Los tacos del huasteco Carne enchilada Vistecno, maniza Chuleta, campechano De todo ¿Qué no tienen aquí? Sí, May Ufale Ya me entregaron Estos tatatos Se me hizo agua la boca Como si no hubiera comido En todo el día Vamos a darle bandita Ahora que hay de todo Para echarle Trabajito, eh, May Ya tenemos todo listo Para colgarnos de la luz Aquí está Lo que vamos a necesitar Bueno, el gran pedo Es que nos pasen luz Siempre es un pedo acá El día de rey Es que nos pasen luz Para colgarnos Y acá Y no quedarnos a oscuras ¿No, bandita? Y se ve todo el negocio Bien chingón Pero ahorita vamos a conseguir ¿Qué? Sí, Mayita, claro Después de la foto Vamos a conseguir De donde nos colgamos De la luz Para no andar a oscuras Y ya A continuar con la venta Mi gente Vamos a ver Que nos regala luz Esperemos sea sencillo Todo este pedo ¿Qué pasó, jefa? ¿Cómo vamos? Aquí estamos con unos coleguitas ¿Qué tal va la venta? Ahí va, ahí va Ajá, que tal lo chulo Ahí a la patrona Las mochilitas Las bolsitas ¿Qué más hay, jefa? Por aquí Ah, los dulcecitos De todo De todo traemos No debe de faltar los dulces Eso es todo ¿Qué traes a May? ¿Todo bien o qué? A huevo, carnal Con permiso Y también el compa ¿Ya estás cheleando o qué? Pura energía Ah, no será, güey Pura energía Está esperando la de las que tú preparas Ahorita la armamos Toda más noche la hora La armamos Con certificados de humildad Así debe ser Cuando la veo Así debe ser Aquí andamos Ya que compito A ver También trae de todo Estos son como de la NASA Estos pinches Sí, claro Los audífonos y micrófono Están rifadísimos A huevo, mi carnal Muy chido el negocio Bandita, estamos exactamente aquí En el negocio Creo que no se las habíamos podido enseñar Aquí empezamos Aquí tenemos toda la ofertona Tenemos chingos de mascarillas Que su rubor Las sombritas Los barnices De todo Traemos por acá El pestañeo Corrector Labiales Es el negocio Que sacamos aquí El Día de Reyes Y es el negocio Del que siempre echan bello Con todo el tiempo Que vendían el tianguis Yo vendía cosméticos Y era así Lo que ponía más o menos Un poquito más pequeño En Día de Reyes Siempre ponemos Más cositas Porque pasa más gente Y ya casi A fin de año Tenemos un poquillo más de lana Para surtirle chido al negocio Y ahora sí Vamos a darle Creo que tenemos de todo Para que nos vaya chido Y a partir de ahora Lo que se espera Es ya la venta buena Que pase un chingo de gente Y que pues ya Empezamos a dar Todo el remate Vanita Ahí les voy contando Cómo se va viendo El movimiento Cómo vamos vendiendo Cómo va avanzando La noche Cómo se va poniendo La venta Y vamos a grabar Es aquí Cómo es un día Cambiando en el tianguis Vamos a conectar Nuestro foquito El compito Fue que lo hizo para De pasarnos luz El compito De los audífonos A toda máquina Te ganaste tu chelota Gracias al rato Sí, claro Eso es todo Eso es todo Según ya andamos conectados Según ya tenemos luz Vamos a hacer la prueba de fuego Por fin Por fin tenemos luz Pasamos del frío de la madrugada Que veníamos con playerita Una sudadera Y encima de esta chamarrita A tener la sudadera Y la playerita Nada más Ya todo el día Estuve casi siempre Con esta playerita La de mamado Que de mamado No tengo nada Más que Y ahorita me volví a poner La chamarrita Banda Ya está haciendo Chingos de frío Ya sintió La escarcha Que le llaman Por acá Y ya estamos listones Para seguir Al pie del cañón Aquí con el comercio Miren Aquí andamos atendiendo Las marchandas Como Dios manda Dos más para colección Y de las favoritas Aquí mis compitas ¿Cómo se llaman carnal? Daniel El buen Dani Y Diana Y Diana Hasta combinan sus nombres Me trajeron aquí Una cartita blanca Y compraron aparte Para que aprendan Cabrón Necesito que hacer comprar Y traer chela Y foto Aquí todo el pedo Gracias carnalito Muchas gracias A toda la máquina Saludos a alguien Que le quieran mandar A la familia Mi hermano Diego Que también ve Aquí los videos A huevo carnal Dale saludos al Diego Saludos a mi amigo Dos más Para colección Por si tienen la duda De cómo se ve Un tiaguis Del lado del vendedor Asimero Así es lo que vemos Nosotros Cuando estamos esperando A que los marchantes Compren Pero aquí Ni uno Ni uno De los que está pasando Ha querido comprar Y hablar Hasta que caiga una víctima Aquí nos aguantamos ¿Estás poniendo las chivas? Cuando a mí hace 15 días Me tocó dar a un perro Cuídate mi hermano Que Dios se bendiga Igual carnal Igual carnal Cuídate Aquí andamos Aquí andamos dándole una segunda Acomodada No es que se avirrecio Y ya fíjate que ya se estaba dando Abre Llegar hasta la mera Ahora Que buen detalle ¿Cómo se llama tu negocio? MM6 ¿Tiene Instagram para ponerlo aquí? Sí Instagram y Facebook Va, va Sí Ahí cuando quieran Los domingos Y los días festivos Va, va Muchas gracias Marita Mira No, de qué No, ahorita las vamos a devorar Sí, sí Gracias Maris Que estés bien Saludos a Memo Al buen Memo Sí, al buen Memo Y a mi mamá Que estupando Agüey, un saludo A la jefa Nos vemos Cámara Banda Esa banda Que andamos en el reporte De las 10 y media De la noche Ha sido un día Tranquilón No ha estado tan movido Como otros años Se ha venido Chido Pero tampoco así Bien vergas Tampoco ha estado tan rifado Como otros días Pero no nos podemos quejar Hay bandita que me está comprando Mira, he tenido Dos, tres marchandos aquí Que están en la comprita Y es ahorita vamos relax Le seguimos echando Sigue pasando gente Y nosotros seguimos de pie Cansados Sin dormir Luego me traje aquí Las pantuflitas Me traje la pantufla Y al principio muy cómoda Y todo Pero no tiene nada De suela Patrón Ya desde hace 5 horas Ya siento como Si anduviera descalzo Ya me deben los pies Bien machín Con le seguimos Estoy acá Unas 4 horitas Yo creo para seguir vendiendo Y aquí vamos a continuar La banda Yeah Ahí vamos a regalar Uh, están bien muertos Manix, eh Qué buen detalle Nada más, no Ya vamos a ir bien pedo Para Eva Si viene a trabajar Tranquila Tranquila Muchas gracias ¿Quieren mandar saludos A la banda? Ay, no Saludos a mi familia A la compra A la compra A la compra A la compra Cuídense Mucho, muchas gracias Gracias Aquí están Miren Otras más Para la colección Están bien frías El copita Que nos pasó luz Además De tener ese detalle Con nosotros Nos regaló Esta bebidona Que huele a whisky Parece a whisky ¿Ya la probaste, Bis? Ya, estoy bien fuerte Sabe whisky Definitivamente Vamos Por la cuarta comida Del día Ya le continué caminando Por el Tiaguis Porque hay un chingo de gente Ya mejor voy a pido Un negocito aquí Que me parece que hay tostadas Cop dogs Ahí vamos a comerle ¿Qué tal son Reyes? De nuevo Están los Reyes Magos De nuevo Todo es todo ¿Van a pistear o no Reyes Magos? No Sí, ahí ya Ya, ahí ya Digo que ya Nos vemos De nuevo De nuevo Están los Reyes Magos Se ve que son la bandota Y se ve que son relacrotas también Digo que ya llevan dos, tres anexos encima Pero son la bandita La bandita Mira aquí ya Llegamos a los hot dogs sencillos Con papas Uff No, esto es lo mío Tostadas de tinga ¿Qué le ponen las tostaditas? Este, frijoles Lechuga Este La Ting Tinga o pata Ajá Crema, queso Y salsita Así ya está terminada ¿Cómo está? Ajá, andate Miren nada más Qué belleza de tostada A la patrón La cuarta comida del día No hemos vendido Pero Le hemos tragado Delicioso el día de hoy Cómo chingados Ah, no Ya la quinta Porque le traen la birricita Que nos regaló la comadre Cinco comidas No, yo soy ratascado Hijo Ya les he copiado La primera tostada Porque me la devoré Mi madre Ey, ey, ey Todo esto por Treinta y seis pesitos ¿Va, jefa, nada más? Treinta y seis varitos Nada más Muy bien, eh Muy rifada esta comida Gracias A continuar Salve, maní, camarada Y vamos a poner esta foto Con los reyes magos Cómo chingados, ¿no? ¿Te acabo la foto, carnal? De veinte De veinte ¿Ya están formados o qué? Sí Pa, pa De huevo ¿Qué andamos? Un calimpa dentro acá Un calimpa Eso es todo Yo siempre los confundo ¿Quién es? ¿Quién es quien, padrino? Tú eres, este ¿Qué es? Melchor Melchor Gaspar Gaspar Y Gualtazar Acá es más oscurita Huevo Saludos Chido ¿Qué decían la banda Que nos está viendo Acá en el canal de YouTube? No, pues ya saben, chavos ¿Qué tal estás? No me van a traer nada Los reyes ¿Te van a traer pura? Pura ya saben Se les acabó la mirra Muy bien Salve, canales Quédense mucho Que les vaya muy bien Salve Ya le comimos Ya tuvimos nuestra foto Con los reyes magos Ahora sí A continuarle Con la chinga banda Cómo no A tener el changarro, maní ¿Te acaban los dulces, maní? De a 60 A ver, chavos ¿Cuál es el chido? Todos ¿Cuál surtiste más? Tú dime aquí entre nos El de la chukis se ve chido ¿Cuál? El de la chukis Este mero Este mero Ahí está, maní Ay, me tocó ¿Cuál es este? ¿El Among Us, no? El Among Us El rojo pa'l amor Cámara, manita Que venda chido Cuídate Gracias Gracias A huevo, ¿qué se llama? Anderson Anderson es él? Sí Aquí mejor, mira Los saludo en persona Hacenme a Anderson ¿Cómo andas? Gracias por ver los videos, canijo Que ando es chido Le van a dar algo chingo De madre el Anderson Sí, carnal ¿Te puedes tomar una foto? Sí, carnal Cámara, carnal Cándo es chido Cámara, cabijo Mi compita Llegó con las manos llenas ¿Cómo te llamas, carnal? Daniel, Daniel A huevo, Daniel ¿De qué eres de aquí De Mero Barrio? Sí, sí, de acá Por videovista A huevo, carnal Sí, la tecatona, güey La favorita del Santos ¿No vino? No, no vino Vamos a ver otro tianguis Eso es todo, carnalito, eh Muchas gracias, padrino Muchas gracias ¿Quieres saludar a la banda Aquí en el video, o qué? Sí, le quiero mandar un saludo A mi amigo León A huevo ¿Qué andas? Cámara, León Cuídate, mi León Aquí andamos Otros detallones, May A llenar esa bolsita Se ve bien copetada ¿Aquí, copita? ¿Cómo te llamas, May? Fernando, ¿qué anda? Fernando ya compró acá Lo suyo para su mamá ¿Vienes del cantono, de la chamba? Venimos de chambear Y ya vi las historias Y dije, vámonos Un rato Te la sabes, ¿no? Chido Las historias, carnal Sí Sí La fotita y después una chueve Va, ahora le va Como debe ser, May El saludo, papi ¿Querías mandar un saludo? Sí, un saludo de papá, Poncho El quiropráctico de León El mejor Siempre te ve todo el tiempo Te está viendo en papá Saludos Don Poncho Ahora que vaya León Ahí me aliviana de la espalda Y de algo que tengo chueco Y le digo después Después que me da Saludos Don Poncho Ay, güey, qué putiza Me dio relax No me había sentado desde hace un rato Ya no soporto las patas, güey Fue al principio la mejor idea A través de estos catles Y después Después fue la peor perra idea Que se me pudo haber ocurrido Ya no aguanto las patas Levanto las manos al cielo Y pido a Dios que Termine este día de trabajo Porque ya estoy muy fatigado Pero Queda ya creo como una horita Todavía más de vender Y empezaremos a recoger Ahorita es Más de la una de la mañana Ya todos estamos cansados Este, ya es el momento de relax En que todos los vecinitos ya Ya le bajaron un poco su desmadre Incluso algunos ya se fueron Aquí enfrente Acá enfrente también vendían sushi Y ya se fueron Y aquí los otros copitas Les siguen Resistiendo aquí Los vecinos de acá atrás Les siguen vendiendo los juguetes Mis comadres Están vendiendo las gorditas de nata Están chulas, chulas, chulas Así como se ven saben Están deliciosas estas gorditas Aquí están los otros vecinitos Que venden ropa de kit Aquí está mi compa El vecino también Aprovechito, aprovechito vecino Aprovechito ¿Qué vendemos por aquí patrón? Está chido el negocio Sí Todo para la niña, ¿no? Brenda ¿Qué tal va la banda, Brenda? ¿Qué tal va el negocio? Todo bien, todo bien Un éxito, ah, huevo Qué chingo, está bonito Ahí vamos, ahí vamos Está bonito, ¿qué namás? ¿Todo bien? Cómprale, carnalés No se usan chichando Sale, carnalito Nada más que representarlo A huevos, eso es todo Es todo, es todo camisa Mira a huevos Todo muy chévere aquí Salen, que me lo veo Que sigan comiendo su pizita ¿Qué va, la banda? aquí tienen todo para la morrita de los plumones y así es como casi estamos llegando al fin de este día de venta hoy que llegamos este tianguis que dura todo el día desde las 3 de la mañana está la bandita aquí hasta las 3 de la mañana del 6 de enero las 3 de la mañana del 5 de la mañana del 6 aquí andamos y nos falta un ratillo vamos a seguir echando huevos y después a recoger y ahora sí una chela ya me la gané ya me la gané me olvidé que ya está que íbamos a pasar a la recogida pero ya mi cerebro anda empezando a fallar estas horas yo creo que ya ni me voy a echar la chela mano ya ando bien cansado y ando bien puteado ya este le tenemos algo avanzado aquí para la recogida ahora sí terminamos a subir las cosas a la rampa y regresarnos al cantón voy a dejar un poquito acá de lo que es la recolección del negocio van a i 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 No mames, que putiza, que putiza nos llevamos, ya viene llegando, después de que empezamos a recoger, ya pasaron como otras dos horas, nos cargamos las cosas hasta el carro porque no había diablito para cargarlas, luego el regreso que estuvo un poco pesado, pero ya por fin, estamos aquí en casa y a soñar con este momento, quitarme los zapatitos, quitarme las botonas y en la fila, ya veo que he dormido, ya me despierto hasta pasado mañana, pero gracias por acompañarnos en este video del tiangazo, ya veo como esto es todo un día del tianguis, un tianguis que duró 24 horas, día de reyes, Quistapara para la bella, tianguis de Nautla, hicimos la Cosmeticizabanda, cuídense mucho, gracias por ver el video, gracias por dejar sus likes, gracias por comentar a todos, gracias por seguirse suscribiendo, que este año les vaya de pocas madres, 20 a 22, estará de pocas pulgas mi gente, y nosotros les vamos a seguir trayendo un contenido bien perro, lo que ustedes nos pierdan aquí se los traemos bonita, cuídense mucho, nos vemos, y ahora si, a descansar, bye, bye.